Mucho que hablar con el tema de los autobuses escolares, es un asunto que tenía ya larga data como propuesta al gobierno de Danilo Medina se le planteó este tema, pero es finalmente en el gobierno del actual mandatario, Luis Abinader, en donde por lo visto esto se concretiza. Y una de las figuras que ha estado en el ojo del huracán con este tema es William Figuereo, quien es ya un reconocido experto del sector. Yo no sé si ya ustedes, William, el tema de sindicalistas ya no lo tienen porque ustedes son empresarios del sector del transporte. Son empresarios, empresarios con una vena sindicalista, pero empresarios. Entonces, William, un asunto que se está dando, unas cifras que se están, que a simple vista son como astronómicas, que ascienden a unos 9 mil millones de pesos en este tema entre autobuses, alquilados, comprados. Vamos a ver, explícame este tema, o sea, la cifra como tal es un asunto que tiene razón la gente en alarmarse o simplemente es desconocimiento del tema. Mira, saludar a todos los amigos, ¿verdad?, que te siguen, que siguen en esta plataforma, exhortar a los choferes que la sigamos, continuemos, que compartamos todo este contenido de esta plataforma y felicitarte porque tú siempre estás a la vanguardia de los temas que realmente le interesan a nuestro país. Tú sabes que el proyecto del transporte escolar que nosotros trabajamos, y tú eres testigo, desde muchos años, y así como tú bien dices, los distintos gobiernos que pasaron no le hicieron caso. Y yo voy a mirar, al final, pues, terminó emitiendo el decreto 616-22 que manda a hacer el transporte escolar. El transporte escolar no es solo 9 mil millones, el transporte escolar es mucho más que eso. El transporte escolar, y yo le exhorto a sectores que, más que veedores, a veces son críticos, que no es malo, pero también pensar que una vida de un niño de esto, debajo de un camión cualquiera, a cualquier hora del día, con el uniforme, y manchando nuestra calle de sangre, pues, no hay valor con qué pagarlo. Yo creo que lo que significa el transporte escolar para nuestro país, los años que tenemos sufriendo, el tiempo que tenemos entregando vidas y vidas y vidas a cuatro personas, a veces cuatro niños en un motoconcho, caminando a la escuela, arrollados por un camión, por un vehículo, es algo que nos llama mucho la atención. Y por lo que nosotros hemos trabajado tanto, muchas niñas asaltadas, caminando a la escuela, muchos niños que les arrebatan la mochila, les llevan la computadora, les llevan lo que tengan. Madres que tienen que a veces coger el dinero de la comida para dárselo un motoconcho para que les lleven los niños a la escuela. Y no es fácil. Niños que llegan con la rodilla pelada porque se cayeron del motoconcho, pero los otros ya tienen que montarse en el motoconcho porque no hay más nada. Carros públicos distribuyéndose niños a la salida de una escuela, como si fueran pollos. Entonces, son los escenarios que nosotros vivimos como dominicanos y que nosotros acabamos de venir de una cumbre con sede en los Estados Unidos donde por primera vez pudimos ir y exhibir que ya en República Dominicana se está haciendo el transporte escolar estatal, lo que puso el país en alto. Incluso, algo nunca visto, que por lo menos dos reverendos de distintas iglesias fueron y nos invitaron a que saliendo de la cumbre fuéramos a visitar su iglesia para darle gracia a Dios por lo que ocurrió en República Dominicana y porque ellos siempre decían, Dios mío, pero yo no sé cómo puede un país todavía tener esos niños transportados en motoconcho y murieron tantos niños. Ellos siempre pedían desde Estados Unidos y desde aquí de verdad que le mandamos un gran abrazo a esos reverendos porque ese mensaje llegó. Mi compromiso era traer el mensaje que ellos mandaron desde la iglesia para el país y lo estamos haciendo a través de esta plataforma que le va a llegar al presidente, que le va a llegar a todo el mundo. Entonces, hablar de 9 mil millones de pesos en este proyecto, yo creo que lo más que pudiéramos es pedir algún tipo de transparencia de cómo se van a distribuir y no acusar de malversación como yo vi en algunos espacios que está corriendo esto, sino más bien pedir que haya un nivel de transparencia que incluso nosotros también nos inscribimos en que sea así. Nosotros vamos a participar en algo que no se exhiba la transparencia porque imagínate cómo pudiera ser. Ok, ok. Escuchándote, entiendo entonces que aunque eres la figura que propuso este tema, tú cuando se trata de dar el servicio no vas a participar solo, sino que hay otras organizaciones empresariales vinculadas también a los sindicatos que van a participar y que le van a suplir el servicio al gobierno. Bueno, obviamente, claro, esto fue, bueno, son nuestros pensamientos y es como nosotros actuamos. Nosotros, como tú sabes, aduamente nos bajamos a hacer este proyecto y una vez concebido, entonces se va a servir el G12 completo. ¿Qué es el G12? El G12 es el grupo de transportistas. Ahí está Juan Ulleres. Sí, ahí estamos todos. Eso es un grupo que hicimos para llamarles de alguna manera y para ubicarnos de alguna manera. Sin embargo, decirte que ahí hay asociaciones, escuelas, ahí hay compañías de transporte escolar, ahí hay empresas que van a participar y que se van a inscribir para licitar y si salen favorecidos, entonces brindarles servicios de transporte. Fíjate cómo se abre todo un compás de participación donde mayormente la mujer dominicana es la protagonista porque este proyecto nosotros lo hemos hecho siempre anhelando que la mujer sea que conduzca los buses a través de María Díaz, que es la presidenta de Mujeres al Volante RD, ha preparado más de 100.000 mujeres ya. Pero habrá mujeres, choferes. Sí, sí, sí. Y la asistente obviamente es mujer. Fíjate que todavía quizá la conductora del bus en alguna ocasión no sea una mujer, pero la asistente sí. Es obligatorio. Para esto tuvieron que prepararse tanto Intran con RD Vial como María Díaz con Mujeres al Volante. Se ha encargado de preparar el personal y de que por lo menos aquí estemos hablando y tengamos noción de cómo se maneja un transporte escolar fuera de este país y tratar de que aquí comencemos. Recuerden que se está haciendo camino al andar. Recuerden que es un proceso que tenemos que adaptarnos. Recuerden que esto tiene que ir ahora a una campaña en los medios de comunicación para que la gente respete estos buses. Ustedes van a ver a partir del lunes si así lo dispone el señor presidente de la República como está pautado, cómo comienza a verse de modo amarilla la capital en la mañana, todos estos niños distribuyéndose en buses, cómo la gente va dejando los carros a casa, cómo va bajando el nivel de accidente, porque la seguridad que te brindan estos buses para esos estudiantes es algo excelente. Aquí tiene la gente que brindar calidad, puntualidad, seguridad en este proceso y de eso se trata el proyecto. Estamos hablando que este proyecto te puede abalcar cerca de 100 mil empleos. Juan Ubiérez está entre los suplidores. Hay personas afiliadas a las distintas empresas y de la gente de Don Juan Ubiérez, que es presidente de la Federación Nacional de Transporte Fenatrano, hay algunos afiliados a él que sí han estado tratando de participar y buscando algún tipo de orientación que en el caso mío personal, obviamente habiéndole pedido permiso a él, siempre cuando alguien me llama, yo le digo, mira Juan, me llamó fulano porque quiere orientarse y como nosotros hemos estado en esto, pues le damos la orientación, no es porque tengamos ningún papel protagónico por encima de ellos, ni mucho menos, porque aquí todos tenemos las mismas categorías. Igual pasa con la gente de Antonio Marte, igual pasa con la gente de Cambita, igual pasa con cualquiera que me llame. Si tenemos que dar la orientación, pues se la damos. Bueno, mira, hay un tema que ya llevándolo a un escenario en el cual esto esté funcionando. Los profesores, cuando el asunto no cuadra, se van a huelga. Los médicos, cuando hay un desacuerdo, se van a huelga. ¿Podemos vislumbrar un escenario en el cual se dé una especie del cese del servicio del transporte escolar por un desacuerdo con el gobierno? ¿Han pensado ustedes ya en bajaderos ante posibles faltas de consenso con el gobierno? Tú sabes que los médicos, y yo he luchado mucho junto al AMD, y ahora Colegio Médico Dominicano, en grandes jornadas con ellos, acompañándome de difunto hermano, y Waldo, y todo. Hacia Ramón. Exacto, y toda esta gente. Y ellos tienen una cláusula que les permite ir a la huelga, pero cuando hay una vida en peligro, deben salvarla. Los profesores pueden irse a la huelga, sin problema, no tienen una cláusula quizás que les prohíbe, ni mucho menos. Nosotros en el sector transporte tenemos una cláusula que nos prohíbe dejar los usuarios a pie y desatender la ruta, y ir a la huelga. Pero como quiera, nosotros cuando tenemos que ejercer el derecho a la huelga, lo hacemos, la protesta. Pero hay una cláusula que si tú tienes un contrato con una ruta, no debes abandonarla, porque el usuario está contando con el Estado para que le mantenga garantizado el traslado. Entonces, ¿qué sucede con este contrato que habremos de tener en algún momento y algunas organizaciones reza muy claro? Si os abandonar las funciones en pleno ejercicio de la clase, entonces puede ser rescindido el contrato. Y entonces se lo pueden adjudicar a otra persona. Es decir, que todo lo que está en esto tiene que entender que cualquier tipo de lucha tiene que llevarla a otros niveles, que no sea dejarlo niño a pie. Aquí esto es sagrado. Fíjate que yo, como una muestra de esto, he logrado este proyecto y qué bueno que tú estás como testigo. Y yo no he tirado la primera piedra en este proyecto. No he quemado el primer normático en este proyecto, ni tan siquiera he ofendido a nadie en este proyecto. Cuando me han cerrado la puerta, he aguantado mi cerrón de puerta en la cara y me he ido. Cuando han tirado... Te quisieron hacer un tumbe una vez. Claro. Con altos funcionarios que están presos hoy día. Claro. Y cuando veo que tiran al Zafacón un proyecto que nosotros empastamos, que gastamos cientos de miles de pesos para hacerlo y vemos después en el Zafacón cómo ese funcionario lo tiró, nos vamos calladitos. Cuando la guagua la comenzamos a traer en el 2015 y llegaron al 20 dañándose en las instalaciones de nosotros, no tuvimos que hacer más que quedarnos callados. Cuando quizás quisimos ver al presidente alguna vez que no pisotearon, que no nos dejaron, que no prohibieron verlo para que el proyecto no lo aprobaran, pues no lo aguantamos. Cuando vimos que en el gobierno pasado compraron cientos de guagua de manera desleal para dañar el proyecto que ni siquiera quisieron hacerlo, tampoco hicimos nada violento ni mucho menos. Fíjate cómo nosotros a través del micrófono y del lapicero hemos logrado convencer a un pueblo dominicano, a unos medios de comunicación y a un presidente en ejercicio. Fíjate cómo logramos este decreto y cómo vamos logrando las cosas. Yo pienso que eso mismo debe primar, es el espíritu que lleva a este proyecto y yo creo que eso hay que defenderlo. Nosotros, como veedores del proyecto, vamos a velar porque se cumpla a cabalidad y el que ose, sea de CNTU, sea de cualquier organización, a querer un día paralizar un bus de esto por cualquier razón, entonces tendría, nos tendríamos todo de frente y también puede rescindir el contrato. todavía hay una falta de pago y hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo y si el que está aquí tiene que saber que tiene que seguir empeñando hasta los zapatos para echar combustible y para mantener el servicio. y si usted no está preparado para esperar porque aquí todos sabemos que los diferentes gobiernos en el estado a veces hay facturas que se pueden atrasar, tienen que prepararte para soportar esto porque los niños no pueden dejarse a pie. Este transporte a nivel de servicio tendrá un asistente, evidentemente el chofer, pero no pasará de ahí, es decir, no habrá ningún otro tipo, vamos a poner internet en las guaguas, otras cosas, que lo haga un poco más atractivo de cara al niño como tal. Mira a Neudi, yo me siento, bueno, siento ser una persona coherente, coánime y honesto. Así me creo y eso desde que salgo diario de mi casa con ese pensamiento. Cuando nosotros pusimos el espíritu nuestro y demás dirigentes, porque esto es un proyecto concebido por, primero nace en mi familia, tanto los que están aquí como los que están fuera del país, este proyecto y después entonces se lo acoge el seno sindical en República Dominicana. Y cuando iniciamos este proceso yo lo sometí a los distintos gobiernos de un modo sustentable, sostenible, es decir, que incluso nosotros hablábamos de la huella latilar cuando el niño se montara para que se registra y que se montó ese niño y entonces el Estado le pagaba por ese niño montado. Ese niño no fue ese día, ese niño no se le cobra al Estado Dominicano. Con respecto a la seguridad, hablamos de un sistema de cámara de 180 grados, hablamos de un sistema de rastreo, hablamos del GPS, hablamos del control de velocidad de velocidad que aunque el chofer quiera o la conductora pasar ese vehículo de una velocidad que la que indique el señor director de Intranc, no pueda pasar, no te va a acelerar el vehículo. Desde la geolocalización donde se encuentre, pasando con que este vehículo no debe encenderse tan siquiera fuera de clase, mucho menos ir a montar otros usuarios que no sean los niños. Que cada niño sienta que ese asiento está asignado a él y que pueda decir el asiento es el mío. O sea, fíjate cómo está esto organizado. Entonces, con su aleta de stop de pares al detenerse para montar o desmontar niños, sacar la aleta, su pantalla alante diciendo la escuela que va hasta un sistema de acercamiento de cualquier peligro que pueda enfrentar este bus. Es decir, que fíjate cómo nosotros lo hemos concebido, cómo lo hemos escrito en el país y cómo se ha hecho. Entonces, el gobierno dominicano que déjame decirte tengo que felicitar el equipo que acompaña al presidente Néstor Radame González, Onésimo, el señor ministro, el señor director de Intran, Julio, todo ese equipo que se encuentra alrededor de este proyecto porque ellos con mucho valor armaron la primera 47 buses y lo trajeron y dijeron no vamos a comenzar a decir que estamos presentes y aquí estamos. Ahora estamos en el proceso de licitación donde pudiera el gobierno dominicano adquirir buses nuevos y que ya venga quizás con todos los estamentos con la imagen corporativa y con todo esto de fuera pero hasta mientras tanto seguimos todavía alquilando buses usados del 2019 hasta el 2023 es decir que el país en vía de desarrollo está comprendiendo a su gente o sea a mí no me están diciendo William usted va a buscar cinco buses cero kilómetros sino que usted puede conseguirlo también de medio uso se preparan y vamos a irlo incorporando fíjate como nos vamos entendiendo porque si vamos a buscar todos buses nuevos entonces no pudiéramos cumplir con todo esto porque ningún transportista está en condiciones ahora mismo de poder conseguir una flotilla de tantos buses nuevos para poder competir entonces ahí habría cierto inconveniente económico respecto al logístico la madre lleva al niño a una parada el bus lo recoge ahí y cuando va al colegio la escuela lo deja en la puerta de la escuela pero cuando al niño le toca regresar a la casa cuál es el procedimiento mira el bus lo primero que el bus arrancando el día amanece en el plantel eso lo hemos diseñado para que el bus amanezca en el plantel o sea los planteles casi todos tienen parqueo entonces ahí van a permanecer los buses y en la mañana ese bus se enciende y sale a recorrer su ruta y la madre de esos niños o el tutor debe colocarlo en la parada que se están diseñando para esto porque son corredores en la primera etapa aunque después yo entiendo que pudiera haber puerta a puerta pero vámonos por la etapa ahora son corredores entonces el tutor o la madre o el padre de ese niño lo lleva a ese lugar y ahí habrá nosotros aspiramos a que haya un policía escolar para darle protección a esos niños que van a estar ahí en los que llega cuando el bus los recoge lo lleva a su plantel y otra vez en la tarde entonces los regresa a ese mismo punto los padres los doctores deben estar ahí para recibir ese niño y llevarlo a su casa muchas personas tienen la suerte de que quizás la parada le queda de frente a la casa otros tendrán quizás que caminar un poquito para llegar hasta esa parada para incorporarse en ese corredor yo entiendo que no es lo que nosotros planteamos porque nosotros planteamos un poco más puerta a puerta pero recuerden que es lo que se puede porque estamos haciendo un proyecto de cero y para que pueda funcionar también tenemos que tener paciencia tenemos que tener calma tenemos que colaborar tenemos que aprender a respetar estos buses en las vías tenemos que conseguir que estos buses tengan el privilegio del 911 de los bomberos porque señores ahí se van transportando nuestros tesoros yo creo que aquí todo el mundo trabaja para ver esos niños crecer esos niños educarse entonces sí si el gobierno dominicano está haciendo un gran esfuerzo para que este servicio le llegue a usted y sobre todo la cosa que no estaba contemplado tampoco porque yo nunca contemplé que fueran ni 2 millones de estudiantes ni totalmente gratis yo siempre fue de opinión que la gente aportara algo pero sin embargo el señor presidente ha dispuesto que sean totalmente gratis para la gente y que lo aumentó hasta 2 millones de estudiantes es decir que fíjate casi la matrícula entera está cubierta porque el resto que queda pues quizá no necesita el transporte quizá vive muy cerca o algo por el estilo pero podemos asegurar que es una medida que va a favorecer a todos esos hogares dominicanos que esto le va a significar un aumento salarial directamente de la tranquilidad a esos padres a esos tutores y que con este servicio el tracio también va a tener un impacto de mejoría solo falta que ahora usted que está viendo este espacio entienda respete si usted ve un bus de esto que va cruzando una calle no se detiene y le deja pasar si usted ve que se detuvo se para un poco distante no le frenemos quizá a medio metro como estamos acostumbrados vamos a darle dos metros de distancia vamos a dejar que esos niños tengan que tener ese nerviosismo de que cuidado si vienen a tirarme el carro encima y principalmente a los motorizados que no les rebasen por la derecha cuando el niño se está desmontando cuando este autobús despliegue su disco pare pues entonces hay que entender que se va a montar o desmontar el niño entonces es toda una educación que yo confío mucho en los dominicanos yo sé que lo vamos a acoger yo sé que lo vamos a respetar yo sé que una vez lo tengamos no vamos a renunciar a él es un proyecto que llegó para quedarse con nosotros los dominicanos y yo pienso que en cada uno de nosotros la sensatez porque fíjense como señores yo puedo decir a través de este medio de comunicación que la puerta ha estado abierta para nosotros de par en par en cada espacio a Neudi cada vez que necesitamos vengan y ni tan siquiera nunca han pensado pasarnos facturas entonces fíjense lo noble que es el proyecto y fíjense el apoyo que tiene desde esta distinta plataforma que tenemos república dominicana entonces vale la pena que usted como ciudadano que esté en su casa también ponga su granito de arena exhibiendo un buen comportamiento no los rayen no le tiren los carros encima no le digan no le vociferen algo quizás a la conductora o al conductor porque quizás no pudo llevar el niño a tu misma puerta como he visto alguna gente quejándose incluso he visto gente diciendo que ellos prefieren seguir llevando a su niño en un vehículo privado porque ellos no se van a levantar para llevar el niño a la parada señores es cuestión de costumbre cuestión de costumbre en Estados Unidos cuando hemos estado en seminario todo esto que salimos a hacer el levantamiento hemos visto que la gente lleva a su niñito y lo pone en la parada y vuelve a su casa otra vez entonces yo creo que esto es parte de participar parte de que de que ese abrazo que nos den esos niños antes de montarse en ese bus pues disfrutarlo eso es lo que vamos a hacer y yo creo que vale la pena bueno estas palabras llegan en momentos en que este tema pues acapara la atención inicialmente por los montos que se han barajado ya hiciste una aclaración en Diario Libre en torno a una supuesta licitación que se había ganado pero dice que tú estás participando estás participando y que tú ofreciste ofreciste 50 autobuses alguna palabra sobre eso bueno tú sabes que nos caracteriza la responsabilidad y Rosario y Rosario periodista amigo que tuvo la gentileza de entrevistarnos en el fervor en el caliente de la actividad en el bullicio en ese momento yo dije que en vez de hablar con la esperanza ¿verdad? afirmé que tenía 50 buses ya quizá asignados donde debí decir que tenía la esperanza de que pasara esto sin embargo después yo le pude llamar y ellos corrigieron en Diario Libre cual estamos sumamente agradecidos y le pedimos excusas porque de verdad que la información fue dicha por nosotros y escrita por ustedes los medios porque ustedes escriben lo que uno dice William Figuereo sindicalista empresario de larga data en el sector transporte pues da su su versión de este tema que como servicio hay que decirlo es positivo para para la ciudadanía saber que el Estado puede puede ya brindarle brindarle a nuestros niños un transporte que garantiza su seguridad y su integridad física de ida y de vuelta de la escuela gracias por estar acá gracias a usted suerte dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829 741 3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y arriba de la lección mythology prior y todo 梅 y y y y y y y y y ¡Gracias!